¡Demoncios! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El motivo de este vídeo y por qué me ves en pantalla es para decirte que mañana es mi cumpleaños. Y te estarás preguntando a mí qué diablos me importa. Pero tranquilo, te voy a decir que mañana voy a hacer un evento en directo y quiero que tú estés ahí conmigo. Aparte voy a hacer lo que todo el mundo les gusta. Voy a mandar saludos. Así si es que a ti nunca te mando un saludo. O si es que ya lo he hecho pero quieres otro, mañana es tu oportunidad. O sea, solamente tienes que escribir en este vídeo el comentario de Terror Nocturno Bendíceme. O sea, Terror Nocturno Bendíceme como aparece acá abajo y te mandaré el saludo. Si es que quieres te voy a mandar el saludo con el nombre de tu canal. O si no, escríbeme entre paréntesis el nombre, tu nombre personal, el nombre de tu enamorada, el nombre de tu jefa, el nombre de tu elfa, de tu perro, de tu gato, lo que quieras. Yo le mandaré el saludo si es que escribes que te quieres un saludo. Así que los espero mañana, Demonsio. No se olviden a las 8 de la noche, como siempre, hora peruana. Más o menos serán las 2 de la mañana en España, en México, no sé, creo que van a ser las 9, las 10, hasta creo que antes todavía. No estoy seguro, bueno. Ya los espero mañana, así que ojalá puedan ser conmigo. Sí, bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Ahora sin más que decir, me despido. Adiós. 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 Adiós.